Hola, ¿qué tal? Soy Guille Rodríguez, espero te encuentres bien. En esta ocasión voy a hablar de esta transición entre República Federal a República Centralista y obviamente la consecuencia que va a provocar esto, o el Inter, que es la independencia de Texas y también los problemas que va a traer para nuestro país la independencia de Texas. Simplemente antes de iniciar te quiero recordar lo que hemos visto, evocando a tu memoria, pero ya vimos en la primera unidad lo que fue el cambio dinástico entre Asburgo y Borbones, las reformas borbónicas, la guerra de los siete años, en el Inter la toma de La Habana, después la independencia de las trece colonias, la revolución francesa, la revolución haitiana, en el Inter también la expulsión de los jesuitas, la aparición de Napoleón Bonaparte, la crisis del pacto social cuando Carlos IV abdica, llega Fernando VII y Napoleón decide detener al padre como el hijo y poner a su hermano José Bonaparte. Esto iniciará el llamado proceso de independencia de la Nueva España, que inicia en 1808 y finaliza en 1821. Después, ya en esta unidad, hablamos de lo que fueron los primeros tropiezos de nuestro país entre 1821 y 1822, que llevaron primero a la anexión de Centroamérica, a excepción de El Salvador que después será convencido cuando Iturbide es emperador, el nombramiento de Agustín Iturbide como emperador, su caída, los reconocimientos con muchos problemas con Gran Bretaña y con los Estados Unidos y su fusilamiento. En el Inter hablamos de lo que fue el triunvirato, la constitución del 24, el gobierno de Guadalupe Victoria, los primeros meses de gobierno, o los únicos meses de gobierno, más bien, de Vicente Guerrero. Yo te mencioné que en estos, después Anastasio Pustamante se levanta en armas, bueno, más bien, consigue que Guerrero deje el poder para entregar el mismo a el ganador de las elecciones del 28, Manuel Gómez Pedraza, que estuvo solo tres meses y días, para preparar, digamos, no digo las, bueno, sí, las elecciones que llevarán Antonio López de Santana al poder. Cuando Santana llega al poder junto con Valentín Gómez Farías, Santana anuncia que está enfermo o tiene problemas de salud y por eso pide licencia y se traslada a su hacienda Manga del Clavo. Mientras él está en Manga del Clavo, Valentín Gómez Farías ejecuta o pone en marcha una serie de medidas que van a tentar contra dos instituciones que hasta ese momento se habían mantenido intactas en su legado colonial y poderosas. Me estoy refiriendo a la iglesia y al ejército. Ante esta situación, el general Ignacio Escalada se levanta en armas bajo el lema religión y fueros. Ante esta situación, Santana regresa de su descanso, somete a Escalada y comienza a someter algunas otras rebeliones y consigue que Gómez Farías renuncie. Santana inclusive somete a los acatecanos que también están en la misma tónica y entonces Santana dice, me parece que lo mejor es cambiar de República Federal a una República Centralista. pueden tener más libertades en una República Federal y digamos, se corre el peligro de esta fragmentación. y con una República Centralista, según veía Santana y otros defensores, se acaban los problemas del país. Obviamente el centralismo, hoy lo sabemos, no fue una solución, pero hay que entender lo que para ese momento sí lo fue. Ok, bueno, vamos allá. A partir del momento en que Santana proclama esta situación, de un cambio de República Federal a República Centralista, un colón de nombre Esteban Austin busca conseguir que esto no se dé, o al menos algún beneficio para el territorio de Texas y los habitantes. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es que llegamos a estas alturas con norteamericanos en Texas? Bueno, me voy a regresar un poquito al siglo XVIII, cuando el territorio de la Luisiana llegó a ser parte de España y muchos de los habitantes de la Luisiana se convirtieron en masallos del rey español, entre ellos un tal Moisés Austin. Cuando la Luisiana es vendida por Napoleón a las trece colonias, muchos habitantes de la Luisiana deciden trasladarse a un lugar cercano y ese lugar cercano es Texas. Texas, que todavía en ese momento formaba parte de la Nueva España, pues a muchos se les hizo fácil poblar Texas. Y es cierto, era mucho más fácil poblar Texas con estos colonos que al menos esforzarse por mandar familias del centro de México hacia Texas, por los costos y demás. Moisés, en algún momento, se interesó por Texas por el cultivo de algodón y otros productos. Te voy a mencionar algo. Los norteamericanos después, después de la venta de comprar la Luisiana, van a argumentar que Texas formaba parte de la Luisiana. Pues hay que entender que todavía en aquella época los mapas no eran muy exactos. y aún así, ¿no? Este, la idea que se tenía. Bueno, bueno. Resulta que Moisés, al darse cuenta que muchos de sus antiguos, de sus antiguos conocidos que estaban en la Luisiana, se habían establecido en Texas, pues él quiere lo mismo. Obviamente, cuando él intenta contactar a las autoridades realistas que hay en Texas, lo primero que le hacen es decir, usted no es un vasallo del rey. Pero Moisés consigue demostrar que había sido vasallo del rey cuando vivía en la Luisiana. Por eso, él va a juntar y ir junto con su hijo Esteban, poder trasladar a 300 familias norteamericanas a Texas, al serpenteo novohispano. Cuando se obtiene la autorización, ellos se iban a establecer en el norte de San Antonio Béjar. La idea era establecerse en el norte como una primera línea de defensa en contra de los ataques de los pueblos nativos. Pero en el Inter, se da la independencia de México en 1821. Y entonces, ya la única forma de negociar los permisos, ya no es con autoridad virreinal, sino es ahora con el nuevo gobierno, con la nueva nación. Ya no está Moisés, ahora es Esteban. Y Esteban ratifica, o consigue que le avalen el permiso y se traslade con estas familias al norte de San Antonio Béjar y establezca una colonia. Sin duda alguna, Esteban Austin y algunos otros fueron personajes ejemplares. Y bueno, en algunas cosas cumplieron con la ley y en otras no. Dentro de algunas iniciativas o peticiones de la ley de las autoridades, consistía eso de convertirse al catolicismo, castellanizar los nombres, cosa que algunos no hicieron, pero también en ese sentido les permitían importar lo que ellos consideraban necesario. Por eso Texas, con la producción de algodón, se va a convertir en una zona con una gran presencia de africanos esclavizados. Estaban inclusive en algún momento llegó a tomar las armas para defender los intereses del Imperio Mexicano y después de la República. Por eso es que Esteban, al tener una muy buena relación con las autoridades mexicanas, es enviado a la Ciudad de México para intentar negociar con Santa Ana y ver qué conseguía. Sobre todo, porque con la constitución de 1824, Texas pasó a depender de Coahuila. Obviamente Saltillo se convirtió en una localidad muy importante con presencia norteamericana, donde se hacía el cabildeo para favorecer la migración. Recuerden que Manuel Mediterán, aquel que luchó contra Isidro Barradas, informaba que por cada mexicano había 10 norteamericanos y que era necesario mexicanizar el territorio. Lucas Alamán fue uno de los políticos mexicanos que puso en marcha algunas recomendaciones, bueno, con programas, puso en marcha algunos programas con las recomendaciones de Manuel Mediterán. Cuando Esteban Austin viaja a la Ciudad de México y ya se hablaba mucho de lo que se estaba discutiendo con Santa Ana y la posible cambio de República Federal a República Centralista, Esteban Austin lo que buscaba es que Texas se convirtiera en un estado, por lo tanto con una República Centralista tenían posibilidades de perder. Sé que Esteban Austin se entrevista con Santa Ana, pero en el Inter recibe correspondencia y responde esta correspondencia. Santa Ana, aunque no lo crean, aceptó dividir a Texas en tres distritos que utilizaran en inglés que pudieran tener jueces y que pudieran tener un sistema de justicia oral como hoy diríamos es característico en los Estados Unidos, pero que no podía ser un estado. En el Inter se intercepta una carta donde Esteban deja entrever que apoya las intentones separatistas de algunos colonos que están en Texas. Por ello es que detienen Esteban Austin un rato en la Ciudad de México y lo terminan por liberal. Liberal, perdón, pero cuando llegan estas noticias, estos rumores que son más fuertes de que Santa Ana lo que busca es una república centralista y no una república federal, esto obliga a que los texanos digan que Santa Ana ha roto el pacto federal, que es mentira. O sea, no lo ha roto, todavía está en proceso de, pero bueno. Entonces, esto obliga a proclamar su independencia en 1835. Santa Ana, debido a la situación que vive el país, en lugar de tomar el camino que lo llevara a Veracruz y de ahí dirigirse en barcos hacia Texas, lo que hizo fue dirigirse desde la Ciudad de México hacia Texas por tierra, mientras reclutaba un ejército. tomando de referencia que el Congreso había sentenciado que aquellos extranjeros que se opusieran o aquellas personas que se opusieran a las leyes serían tratados como piratas, Santa Ana lo que hizo fue cumplir lo que el Congreso había dado, esa indicación. Santa Ana llega a principios de 1836 a Texas y lo primero que hace es trasladarse a San Antonio. Cuando llega a San Antonio le informan que los colonos norteamericanos rebeldes están en una pequeña edificación chiquitita, pero que sin duda alguna hoy es uno de los sitios por no decir el más visitado en los Estados Unidos como monumento histórico, pero no compone mucho la verdad en cuanto a tamaño, pero Santa Ana buscó la forma de que abandonaran el álamo y los rebeldes no aceptaron y esto llevó a que Santa Ana decidiera atacar el álamo dando indicaciones de que no había prisioneros. No podemos abordar con cierta objetividad también el álamo porque Disney también se encargó de convertirle en su historia, entonces a veces se habla mucho de la sobrevivencia de David Crockett, este hombre del sombrero y de la pólvora, pero lo que sí es que no hubo sobrevivientes. Por esto es que muchos colonos norteamericanos aunque Estados Unidos había declarado neutral recibían apoyo, comenzaron a articular una frase que es Remember the Álamo, recuerden el álamo que se va a convertir en el lema como en el himno de lucha contra Santa Ana que después del álamo busca eliminar a Samuel Houston que era el general nombrado por los separatistas texanos, también había algunos mexicanos que estaban a favor de la independencia de Texas y cuando Santa Ana decide dividir sus tropas para intentar acabar con los rebeldes pues en un territorio en un sitio de nombre San Jacinto Santa Ana es derrotado fueron cuestión de minutos para que fuera derrotado Santa Ana en San Jacinto las tropas escapaban temerosas el propio Santa Ana escapó pero fue detenido muchos de los que estaban alrededor de Santa Ana y Samuel Houston pedían que Santa Ana fuera colgado para digamos pagar con su muerte lo que había provocado en el Álamo Houston se dio cuenta que era mejor tenerlo vivo y negociar con Santa Ana lo primero que va a conseguir es que Santa Ana le escribe una carta al general Vicente Filzola aquel que en tiempos de Iturbide viajó a El Salvador para convencerlos de que se anexaran al territorio y después bueno le escribe la carta pidiendole que se retirara territorio mexicano que él iba a negociar Texas finalmente firman los tratados o convenios de Velasco con lo cual se obtiene el reconocimiento o Texas obtiene su independencia y obviamente para Santa Ana esto fue muy costoso perdió toda la popularidad que él había ganado pero así es la vida regresó meses bueno regresó después a nuestro país justo cuando México se enfrentaba a los franceses por unas cuestiones de reconocimiento así como también lo que se dice lo de estos reclamos que existían de franceses afectados por los constantes conflictos que existían en la ciudad de México y bueno Santa Ana regresa para el 38 pierde su pierna pierna su pierna obviamente esto le va a devolver digamos popularidad y se va a convertir de nueva cuenta en Santa Ana pero lo que sí quiero puntualizar es que para México así como España se negó a reconocer los tratados de Córdoba e intentó reconquistar México lo mismo va a ser México con Texas decían los políticos recuperaremos Texas lo que los mexicanos no sabían es que Texas aunque será una nación independiente desde los tratados de Velasco en 1836 hasta 1845 año en que forma parte de la Unión Americana aquí lo interesante es que fue una nación Gran Bretaña la que le sugería a México que reconociera Texas México obviamente no aceptaba las recomendaciones de los británicos y es que los británicos le decían es mejor que reconozcas a Texas como una república independiente y ahí vienen los problemas de política exterior porque si llegaras a tener algún problema con los norteamericanos obviamente entre México y Estados Unidos está Texas si te reconoces a Texas Texas va a ser tu primer gran línea de defensa o tu primer este aliado México no aceptó también aclarar que cuando se da la independencia de Texas uno de los también de los problemas por el cual los Estados Unidos van a reclamar territorio es que decían que el río Nueces no era el río que marcaba el fin de Texas sino decía que era el río Bravo y esto va a ser fundamental para 1846 pero bueno hay una película se llama El Alamo hay dos versiones una que como de los 50 60 esto era color y otra más reciente como desde principios del siglo XXI y hay una escena en donde hay dos africanos esclavizados y los dos están haciendo un pozo dentro del sitio del Alamo y el mayor le dice al otro cuando vengan los mexicanos le dice soy negro no disparo obviamente haciendo referencia que en México no se aplicaba o se practicaba la esclavitud recordarles algo que es fundamental así como se hablaba mucho de aquellos afroamericanos esclavizados que escapaban hacia el norte de los Estados Unidos también existían muchos que viajaban hacia México para conseguir la libertad ok entonces me parece interesante mencionarlo porque aunque no lo crean en su momento algunos afroamericanos se van a establecer en el norte de nuestro país y van a crear colonias pero bueno nada más aquí la vamos a dejar recuerda seguir las indicaciones que deje en el Blackboard y entregar tu actividad o tus actividades y pues nada nos estamos viendo en la próxima sesión nos vemos hasta luego en la próxima